Fue una provocación absolutamente inaudita, nosotros la verdad que estamos azorados con la actitud de soberbia que recibimos de un gabinete social que hasta ahora venía manteniendo una actitud de mínimo respeto a la convivencia democrática. Nos han prácticamente sacado a la calle y a la ruta de todo el país a luchar con un planteo de continuar con el hostigamiento que vienen recibiendo las organizaciones sociales y comunitarias. Acá tenemos temas muy graves, en noviembre se vence el relevamiento indígena y va a haber una conflictividad enorme en el campo porque no se respetan los territorios campesinos. A los trabajadores de la economía popular les niegan el cumplimiento de la ley de emergencia social, es una cosa increíble, una ley votada por unanimidad en ambas cámaras, absolutamente subespecutada desde el punto de vista presupuestario. Esto fue un mamarracho, la verdad que está ante un gobierno que no quiere cumplir una ley con los niveles de pobreza que tiene nuestro país y bueno y en horas seguramente ya vamos a estar diseñando un plan de lucha, no es intolerable para nosotros que una ley que se haya, que ha salido con el consenso, que salió con el esfuerzo que le pusimos todos los movimientos sociales para que no se exprese en la enorme pobreza que hay en nuestro país en la calle, sino que pueda haber una institucionalización de respuestas que este gobierno le dio la espalda. ¡Gracias!